1, 2, 3, 4 ¡Hostia! Silent Bob y el otro, ¿cómo se llama? El otro, J-Bob el silencioso J-Bob, J-Bob, J-Bob Cada día un poco más, ¿eh? Es que esta camiseta tuya me gusta, ¿eh? Muy bonita y tal Pero hay algo de chiquillos chicos, ¿sabes? Hombre, claro, coño De Daniel Travieso Y más con la gorra Esto es así Buenos días, Peñita, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué pasa? Yo espero que estén bien, porque estoy como rojo, ¿no? Como John el rojo Hostia John el rojo, tú El mismísimo Red John Hoy vamos a investigarlo Mañana otro caso ¿Y pasado? Bueno, otro muerto por aquí de John el rojo, ¿no? Me gusta ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenido a Chiclanan Friends Esto es el otro de la moto Este es mi socio, amigo Juan Puy, Juan Ignacio Puy Luque Pues se lo tenéis que buscar por si os debe dinero Yo, Javier Moya El sopla, el bufo Ya que estamos Una mañana más Para hablar de nuestras tonterías ¿Qué tenemos en el guión? Poca cosa, la verdad La verdad por delante Yo tengo un tema solo Y dos temas Dos temas El título del programa Lo habéis visto Es Cables, cables, cables Porque se han comprado cables Y eso siempre es digno de mencionar Y te puedes creer Puy Mira, al final no tenía el tema Pero al final sí Que esta mañana entra el Discord A ver un poco Que se cuente la gente Y tal Me gusta Porque al final es nuestra gente, ¿no? El rebaño hay que De vez en cuando, ¿sabes? Hay que ver cómo va Porque ahora Como los moderadores Son autónomos Están borrando canales Están reestructurando todo Nos preguntan Bueno, aquello es Una narga Yo lo otro día dije ¿Seguro que no has sido tú? No, son ellos Son ellos Son ellos Yo el otro día dije Haced lo que queráis Pero como me toquéis El canal de Spelunky Lo borro todo, ¿eh? Es que lo borro todo, ¿eh? Lo borro todo Y he entrado Por casualidad Porque hay Uno de los De los canales De compra-venta, ¿no? Por si tú Tienes un Apple Corsa Y tal y cual Y Y he visto Que estaban hablando En monitores Y te juro Puy Que he estado mirando En monitores Me calento Así están las cosas Porque Estos días Lo he pasado mal Porque Lo he pasado mal Pero el nivel de locura Bueno, tú cállate Que te has comprado Un altavoz O sea, una intervention Más de tener que hablar Con tu familia No, escúchame Estos días He estado capturando Un juego Yo juego en este monitor Y lo capturo aquí Y me he tirado Horas Diciendo ¿Cómo es que se ve aquí así? Y aquí se ve O sea Y ahora Tócate la gama Tócate la alfa Tócate el contraste Tócate el brillo Pero si no sabía Ayer te preguntamos Y no sabía Ni en qué modo Estabas jugando Siempre lo he sabido, ¿eh? No, ayer te preguntamos Y no lo teníamos claro No, no, no No hagas esto De dejarme siempre mal Por hacer la broma No, no es verdad Yo sabía claramente Probé los dos Y Si os pasé capturas Y todo Bueno, da igual Y no prefiere ponerlo en la tele No, porque estoy trabajando No, estoy capturando aquí bien Vale, vale ¿Cuál te va a comprar? No Que es terrible Porque son dos monitores Diferentes Dos diferentes Uno Son los dos de él Pero uno es como O sea, estaría bien Que el giro final sea Además No comprar uno igual que el otro Sino que ya comprar dos nuevos En serio Es que no hay dos iguales ya Ya no hay dos iguales Ya no hay dos iguales La policía Ya no hay dos iguales Ya no hay dos iguales Ya no lo venden Ya no lo venden A mí me gusta mucho este Yo tengo el de 31 Y el de 25 A mí el de 25 me gusta mucho Pero no lo venden ya, tío ¿De 25? 25 pulgadas Pero 25 pulgadas Es una pulgada muy rara, ¿no? Bueno, era un... ¿De 27? Pues este 25 25 Y efectivamente Ya yo creo que hay poco Hay poco O sea, este es un Dell Se ve súper bien Cuando yo me lo compré ¿De 25 yo me sé ni cuánto es? Este venía a ser un reemplazo O un... Para los que venían con los Macs ¿Sabes? Es mate Tiene el color súper bien Para trabajar es fantástico y tal Se ve fenomenal Y este es un poco más gamer, ¿no? Tiene 165 hercios 31, no sé cuántas pulgadas No es ni 31 ni 32, ¿sabes? Una 31 con algo, no sé qué Y... Y eso Y me raya mucho Que los colores no se vean nunca igual Nunca igual Nunca igual Mucho Tampoco, ¿eh? Quiero decir Nada, es lo típico que esta mañana He picado en el enlace Que había puesto un friend Y he empezado a ver monitores Y he dicho Buah, qué guay sería tener los dos Tal y mal Ya está, ya está Que guay sería A mí mi... Yo lo que hice Yo me pillaría dos de 27 De 144 hercios Con eso sería feliz, la verdad O no, ¿no? Sería feliz Bueno, sería feliz Mientras te lo compres Y cuando lo enchufe Ya deja de ser feliz No, tío Que... Hasta pensar la siguiente cosa Pues otra vez En mi setup El otro día Pero sí que es verdad Que uno de 25 Más sorprendido que tenga 25 es muy raro Es una medida rara Es una medida rara Siempre son Siempre son 27 Como dice el máster Aún me acuerdo Cuando 17 cuadrada Era lo mejor Hombre Bueno, igual En esa época Cuando lo compré yo Igual era 24 El estándar un poco Más 24 que 27 No lo sé Este monitor Tiene un montón de años Es fantástico Yo se lo recomiendo A todo el mundo Vaya Lo que pasa es que ya no lo ven Está muy bien Está muy bien Si quieres Deshacerte del dedo Aquí en una casa de acogida No, casa de acogida Busca para barra de sonido Que la tengo aquí tirada No, el otro día estaba pensando O sea, si pasa eso Este es el de 32 pulgadas Se va para Chiclana Vaya Que la tele me parece Que me la tengo que llevar Así que Que necesitamos un sitio Para ver los comentarios Y eso Bueno, en los sofás Eso O que más los sofás Vaya Una de dos Ya por fin Ya por fin Ha encontrado casa No, pero Pero yo soy muy buena persona Ya lo sabes Y muy modesto Y a lo mejor Se lo tengo que ceder A otra persona Que se la bota la tele Yo tenía el Dell de 25 Es buenísimo Para edición fotográfica Sí, sí Es que tiene un color magnífico Tú lo ves y dices Qué buena cara, tío Qué buena cara Qué buen color Pero en su día No sé por qué lo hice Porque me calenté Y porque pensé Que este va a jugar Sí, tal y cual Pero comprar dos monitores Diferentes Es de chalaos Es de chalaos Y encima Yo no lo tengo Así que se me viene Para encima Lo tengo plano Uy, que está mal ¿Sabes? El monitor Hay que ponerlo Como que Como un edadonórdico Bueno, porque además Uno de tus monitores Es curvo Los dos son curvos Uno es curvo Y el otro es plano Es que ves Uy, tú mismo estás viendo Que hay un problema aquí, ¿no? Tú estás Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, es como ¿Sabes lo de la pelota vasca? ¿Sabes lo de la pelota vasca? Eso sí ¿Sabes eso, deporte? Pues eso un poco así Empiezan a retar Y luego el otro gira así ¡Tac! La pelota vasca Ay Pues eso Con eso Me he encontrado Que yo estaba bien Han sido la gente del Discord A mí Ha sido la gente A mí que me registren Tú no has tenido Ninguna culpa Tú estabas insultado Y de repente Han venido ellos Y ahí Y me he gastado Cero euros Un total de cero euros O sea, que eso lo he mirado Mirar es gratis, eh Mirar es gratis, eh Eso es verdad Eso es verdad Así que me compré ayer eso Este cable, mira Que es como Es que hace como un poco Lo de PlayStation Paso Paso Este cable Es cable de Yo creo que se debe llamar ¿Se puede abrir esto? ¿Cómo se abre? El cable de impresora ¿No? De impresora ¿Cómo se abre esto? Ah, el que Mandaste la foto Sí Ah, pero ¿para qué era? Porque el otro día ¿Sabéis cuándo? No hacéis nunca Que queréis conectar algo Al monitor Y ponéis el móvil Debajo Con la cámara girada La frontal Para ver dónde Estáis ¿Me explico o no? O sea, yo tengo Yo tengo el monitor aquí ¿No? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, me explico Yo tengo Una ahí, gracias Yo tengo los monitores aquí ¿No? Están como pegados En la pared Entonces cuando tengo Que conectar algo Por detrás No lo veo Y no voy a sacar La mesa y tal Entonces lo que hago Es que pongo La cámara Así La frontal ¿No? La frontal ¿Ves? Que os veis vosotros Y la pongo Pero tu monitor No tiene Pero tu monitor Tiene brazo, ¿no? No, pero es fijo Está fijo Tú no puedes moverlo No, hombre ¿Tú no puedes traerlo Un poquito para ti O girarlo un poco? No, están pegados A la mesa, tío No, no Sí Pero el brazo No tiene un poco de juego Pero es un cristo No, que es muy sencillo Yo lo pongo así La cámara Esta Y la pongo en la mesa Y entonces veo Lo que hay ¿Sabes? Solo una guía Yo ya sé Si veo una USB Lo pongo y punto Ahora yo estoy entendiendo Todo por donde va Pero lo que no entiendo Es por qué el brazo No se mueve un poquito Se puede mover Pero que está todo Tan bien puestecito Que no me gusta tocarlo ¿Sabes? Quiero decir Esto es lo más cómodo Pongo la cámara ahí Y digo Ah, mira, está aquí Total, que el otro día Haciendo esto Mira, os lo voy a enseñar Voy a hacer una foto Descubrí Hice una foto Y descubrí Está súper oscuro Pero a ver si se ve Descubrí que tengo esto En la parte delantera Del monitor Aquí súper cerca ¿De USB? USB 3.1 Que me va súper bien Porque siempre tengo En la torre Conectado el del Bluetooth Y el del ratón Y el teclado ¿Sabes? Y me ocupan A mí me gusta Bueno, da igual Gracias Que vi que tenía eso ahí Pero ¿Qué pasa? Que necesitan alimentación extra Del ordenador Tiene que estar con esto Ahora no entiendo Dónde van esos dos USB Con el cable que has comprado Si está complicando la trama Tanto que en mi cabeza no O sea, por un lado Estoy en la parte de A veces tengo que enchufar cables Y es incómodo Vale Entonces lo que hago Es poner la cámara Para ver los cables No puedo abrir Entonces me di cuenta Que había estos dos USB Vale Pero ahora pienso En el cable que has comprado Y en cómo se juntan Todo estos hechos Y no soy capaz De relacionarlo todavía No puedo estar más aquí Tengo mucha intriga Tengo mucha intriga Tengo mucha intriga A ver Entonces ¿Qué pasa? Que no lo puedo abrir Tío, voy a romper Ah, ya está Ah, el cable Por cierto Yo estoy con mi pulsera Sin cuerpo no hay crimen Canta de otra cantante ¿No? He comprado este cable Este cable Para los que sepáis De monitores Es el que da alimentación A un monitor Tú este cable Lo pones Del monitor A la torre Y todos los USB Que tiene el monitor Que en mi caso Aquí son como 6 o 7 Tiene un montón Pueden alimentar Cargar un móvil Usarse para el bluetooth Tal y cual Pues ya está Me faltaba este cable No tenía No tenía O sea Entonces ahora Todo lo que tengo En la torre Conectado arriba En la torre Lo puedo poner ahí Detrás escondidito Yo no lo veo Funciona súper cerca Ya está Es una tontería No es No Ese lo trae Del sí Pero a saber Dónde está Y el de Del no Es de tela ¿Sabes? Ahora ya todos los cables Lo quiero de tela Que se ensucian más Ya está Está en la Está en la película Ya está Ya está Bueno, bueno Calidad de vida Mucho hype Para un final No, hype no Yo hype no Yo no he querido Maya, Maya Brea Mucho hype Y al final Era panchofar un USB ¿No? Sí Dos 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 o tres Dos o tres Pero O sea Claro, tú Ese cable no lo tenía Esa clavija no estaba usada En tu monitor En el otro sí En el otro de él sí En este no En este no Así ya está Yo estoy ahora con Con la cosa de que No sé cómo apagar el subwoofer Siempre está encendido No tiene power En principio no Y se oye como una pequeña estática Ahí No he pegado la oreja La verdad Lo mismo si pego la oreja Se escucha algo No lo sé Pero cuando apagas la tele Por ejemplo Si no recibes señal No se apaga Ese es el Claro, ese es el tema Según las instrucciones Dice Cuando no recibes señal A los 20 minutos Se apaga Ya está Pero Mira Dice el joke Ojo con el delay Que pueden dar Los ratones Conectados al monitor Javier Pero si están conectados A través del cable Este Que es el USB No sé Ya miraré Ya miraré Yo creo que está Entendido todavía Yo creo que está Al puntito verde Y tenía que estar apagado Pero no se oye Quiero decir Si está al puntito verde Solo Pues no pasa nada El tema es si se oyese Como cuando hablo yo O sea O sea De normal No se escucha eso Pero lo mismo Si pego la oreja Se escucha ¿Sabes? No, tampoco he pegado la oreja Quiero decir Lo mismo está ocurriendo Aunque sea imperceptible ¿Sabes? 20 minutos no es mucho Para apagarse Yo que sé Un tiempo de seguridad Que se da al cacharro Seguridad Pero No lo sé No lo sé No lo sé Porque no se quita Pero desde luego Ayer lo enchufé Y de loco De loco De loco Ahora cuando acabemos Tengo que nivelar La ganancia Y el filtro de bajo paso Bajo paso Bajo paso Bajo palio Estuve mirando Las instrucciones Porque también Está el otro botón El del phantom O lo que sea Y no sé Si hay que ponerlo O no No es phantom Es otra cosa Pero ese no sé Si hay que activarlo O no Y estuve mirando Como Los subwoofers Funcionan así Así como Quiero decir Yo he tenido muchos subwoofers En mi vida Y amplificadores y tal Y al rato se apagan Pero este es que no se apaga O sea Y en principio Las instrucciones Dice que se tiene que apagar No es que me lo esté inventando Pero no, no Que no es phantom He dicho phantom Pero no es phantom Parrysan Gracias Pero que Que ayer estuve mirando Porque yo decía Vale Y lo del filtro de bajo paso Esto A qué nivel lo tengo que poner Yo no lo sé A qué nivel lo tengo que poner El filtro de bajo paso Y ya estuve mirando Eso El ghost El ghost El phantom Vamos a ver los micros Tío Sí, sí Por eso Que lo sé Lo sé Pero son muy Los del audio Un poco flipados ¿No? Phantom Ghost ¿No? Como muy místico Todo ¿No? Travis Travis Good morning Laura Good morning Y eso Que estuve mirando En las instrucciones Que decía El filtro de bajo paso Según los altavoces que tengas Si son de este rango Tal Si son de este rango Ponlo en tal Y eso es lo que tengo que poner En medio bien Porque ayer por la noche Cuando enchufé Oscura Lo puse Y fue como Bueno Así ya está Y la verdad Es que es totalmente innecesario Pero totalmente Lo puto máximo Vaya Es increíble ¿Totalmente innecesario En qué? El ¿La paraza? Esa respuesta No digas eso No digas eso Esa respuesta Esa amplitud dinámica Ese rango dinámico De sonidos De frecuencias bajas En mi salón Es totalmente innecesario ¿Con qué lo has probado? Bueno Con todo Un poco No sé Va Muchísimas gracias Pues ayer vimos series Puse juego Puse música Puse vinilo Pero Tochísimo Tochísimo Aquello Puedo echar la casa abajo Puedo echar la casa abajo Pero lo que me interesa ahora Es lo del El filtro de paso bajo Porque eso lo que hace Es decirle a los altavoces Paso bajo Qué rango de frecuencia Pasa al subwoofer ¿Sabes? A partir de qué rango de frecuencia Dice Vale Esta te la paso al subwoofer O esta la hago en los altavoces ¿Sabes? Como reparte un poco Los sonidos que van Para un lado o para otro Perdóname Juan De la ignorancia Esto como sabes Que lo tienes que hacer ¿Te lo explican ellos? Es que detrás del subwoofer Hay dos roscas La ganancia No Pero quiero decir O sea Que tienes Es un proceso como Que qué valor Tengo que poner No, no Que cómo sabías Que tienes que hacer esto Coño Porque te lo estoy diciendo Detrás del subwoofer Hay dos roscas Y una hay la ganancia Y otra hay el paso bajo Pues tú dirás Algo habrá que hacer Pero lo has investigado No te ponen No viene en un papel Que digas Oye Mira Coño Te lo he dicho antes Que la instrucción Le pone Qué nivel de paso bajo Debes poner O qué nivel de ganancia Debes poner Según a que lo enchufe Que lo pone en la instrucción Vaya En la instrucción Te dice A ver La ganancia Si lo tienes enchufado A un amplificador Que lo controla por otro lado No sé cuánto Ponla al medio Y luego lo controlas Desde el mando De tu cacharro Si no Ponla aquí El paso bajo Si tienes unos altavoces De tal rango Ponlo por el medio No sé qué Si tienes tal Ponlo a tal Más o menos te lo indica Pero que ayer no lo hice Porque a oscura por la noche No me iba a poner ahí Tirando el suelo a mirarlo Pero ahora lo quiero dejar bien puesto Y se nota bastante O sea Desde que he enchufado ¿Sabes lo típico que pasa Con las barras de sonido? Que siempre Los comentarios Si buscas barras de sonido Por la internet Los dos problemas Principales Suelen ser O si la gente Un poco sibarita Ya como yo Y lo usa Para jugar a videojuegos Y se da cuenta Que hay lag Que por cierto Ahora no tengo lag He perdido el puto lag ¿Sí? Fenomenal Sí, sí, sí O el lag O Que las voces Se mezclan demasiado Con los sonidos Que a veces Las películas Y de hecho Siempre las barras de sonido Y las teles Suelen tener Modo cine Modo no sé qué La mía Destacaba mucho Lo de los diálogos Que se Más claridad En la voz Claro Y eso pasa En la barra de sonido Porque al final Es un altavoz Muy pequeñito Donde se tienen que concentrar Todas las putas frecuencias ¿Sabes? Y desde el mismo altavoz Te lanza la bomba Que está explotando por detrás Que el disparo del mafioso Que la voz Del que está hablando Entonces como no da Se comen unos a otros Muy poquito Y con el filtro de paso abajo Y con el subwoofer Manda un montón de frecuencias Al otro altavoz Y así Eso está más liberado Para las voces Rrrr Total Que fenomenal Con todo esto Has puesto ya el tocadiscos También ¿Qué? El tocadiscos Lo pasas ahí ¿Todo está puesto todo? Y ya está puesto Manda una fotito ¿No? Desde el primer día No, porque no he puesto Todavía los muebles Y no los he atornillado Lo que me queda ahora Es atornillar los muebles Fijarlos ¿Sabes? Que no están Fijarse bien Están sueltos Fijarse bien ¿Estás contento? Al final ¿Estás contento Con cómo ha quedado? Bueno Está bien Hostia Yo soy Sibarita pobre Estoy esperando al Black Friday Para cogerme unos sonos Bien Bueno Pues seguro que hay cosas Seguro que hay cosas Estoy esperando Sibarita y Cayetano Pobre Cayetano Es lo que eres Va a ser siempre un triste Va a estar siempre amargado Eso sí Eso sí Va a estar siempre amargado Es claro Yo miré Cuando me compré La barra de sonido Miré eso Es que se les va La castaña Se les va la castaña O sea Quiero decir A no ser que seas un Mega Sibarita Yo creo que puedes Ir a otras marcas Pero ni siquiera Un Mega Sibarita Seguramente Si eres un Mega Sibarita No te compras O no Ya, ya, ya Eso también es verdad ¿Sabes? Te compras Klitsch O alguna Onky O alguna movida Bueno Lo tuyo Lo tuyo ya me parece De Sibarita Lo tuyo al final Si sumas todo ¿Qué te habrá costado? No mamá ¿Los altavoces Que te costaron 250 o así? Los altavoces Fueron unos 300 Y estos 2,50 Sí, más o menos Que casi, casi Es lo que me costó A mí la barra Que la mía Era carita también Que sí, que sí Que los cacharros Que tengo Ya han pasado Al nivel De carcoma ¿Sabes? Ya son nivel Ya son Lo que hablábamos ayer Ya son aparatos Que no traen Bluetooth Y modo cine ¿Sabes lo que te digo? En plan No, no Eso no Aquí tenemos Una rueda De filtro de paso bajo Con hercios Y frecuencias Aquí ya hablamos En otros términos Yo no puedo decir nada Pero vas a disfrutar Tanto con el sonido De alguna cosa Que sale ahora en breve Seguro, seguro Seguro Es que tiene que ser Un buen equipo Yo me alegro por ti Porque tú, joder Te gusta mucho la música Y tal Está bien Es que tengo El Sota Caballo Rey De la semana que viene Ya lo tengo Encarado Ayer vi claramente De qué tenía que ser Y es musiquita Y es increíble Musiquita de la buena No voy a decir más nada Porque siempre hago spoiler Pero Mira, me interesa El setup del tocadiscos Que estoy acumulando Vinilos sin abrir Tu tocadiscos Sí que es medio normal No es Bueno, no sé Lo compró mi señora Le costó unos 400 cucas Coño, pues no HT Project Es que yo siempre he pensado Que era un Sonos Yo siempre he pensado Que era un Sonos Que hay como estándar Y un día Aquí en el programa Alguien nos preguntó Y yo dije El Sonos no sé qué Y después mi señora Lo estaba escuchando Perdona Por curiosidad Yo es que Habéis visto Lo de Íñigo Quintero No sé qué es No sé qué es Que yo Me molaría tener un tocadiscos Pero es que no tengo sitio Ni disco Es Pro Hect Con un guión en medio Yo sé que un día aquí Dije lo del Sonos Y ella estaba ahí Y dijo No, no, no El Sonos no El que compré Te regalé Era el Frank Aquí en Quintero No tengo ni puta idea No, mi gas Gracias Y lo miramos Como Project ¿No? Como Project Sí, es Project Pero con un guión en medio Y cuando me dijo No, no El que te regalé Era el no sé qué No sé cuánto Y yo, hostia Pues mejor Yo me... Shani, muchísimas gracias Son bonicos, eh Son bonicos Mira Quiero suscribir Todo el día estuve Todo el día Haciéndole public A Supersonido, eh Ya nos podían poner Hostia, este no me gusta Este no me gusta A ver A ver si lo veo Tiene así como Parece que está en medio El disco, no El Pollo Muerto Tiene uno muy bonito Tiene uno muy bonito Pues son minimalistas extremos, eh Yo tengo a lo mejor El Jukebox E O alguno de esos del medio ¿Es de madera o es blanco o cómo es? No, no, negro, negro El que está al lado del plato blanco Uno de esos O sea, no sé exactamente Yo qué sé A ver, por curiosidad El más caro Holy shit Uno de estos de por ahí Bueno, claro Aquí te puede No, pero por curiosidad Es que el audio Es que poca broma Decimos el vídeo Pero el audio es de locos, eh Es de locos, eh ¿De qué hablas? Del precio De que en el audio Si te metes Te puedes gastar Todo el dinero que quieras, eh Todo el dinero que quieras Pero porque en el audio Lo que pasa es que es muy fácil O sea, está muy pronto El salto De productos de consumo normal A ProGamer ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, lo que estás mirando Ahora ya es de ProGamer No es de consumo normal Nadie Para empezar Nadie se pone un puto tocadisco ¿Sabes? Y menos un puto tocadisco Que esté ahí En 400 pavos En el sonido Es que es eso O sea, tú te puedes ir al media mar Y comprarte un amplificador Y unos altavoces Y no sé qué Y todo fenomenal Pero en el momento Que dice Y tiene uno un poquito más Un next level Ya es ProGamer Ya es eso Ya es Clipsch No sé qué Hercios No sé cuántos Pero sí, sí, sí Te puedes hacer lo que quieras Claro Pero no sé O sea, me da la sensación De que en estos equipos De hogar ¿No? Quiero decir Este tocadiscos Que acabo de enseñar De mil pavos ¿Y el tuyo? ¿Sabes? La sensación de que Qué diferente Ya, ya, ya Quiero decir Pero esto es como decir No, no Pero que en imagen Seguro que es súper apreciable Quiero decir Desde comprar una tele de 500 A una de 2.000 Dice Pero es lo que te va a decir Yo creo que no Hostia A mí me da la sensación Te iba a poner el mismo ejemplo Te iba a poner el mismo ejemplo Cojones Quiero decir Es como si le pone Una persona Una Samsung normal De 700 O la LG No sé cuánto De 2.000 Hay diferencias Pero hay que saber verlas Quiero decir No, ya Igual es que Hay diferencias Hay diferencias Y diferencias Que te tienes que poner Una al lado de la otra Pues me falta entrenar Me falta entrenar Pero en todo Yo qué sé Mira Nos pasa en un canal de YouTube Francisco del Pozo Que hace Vídeos de YouTube Buah Eso es increíble ¿No? Un tratamiento La verdad es que Ultimamente He estado bastante Y sigo bastante liado Es lo que digo Lo que te quieras gastar Vaya Claro Y lo que dice Lo que dice el amigo Dice Te puedes comprar Un tocadisco De 600 pavos Y después un altavoz De 60 euros No vale para nada Es que eso pasa también Claro Con lo del sonido Pasa eso Que como se suele comprar Todo por pieza Digamos Por componentes diferentes Todos tienen que ir Más o menos de la mano No tiene sentido Que te gastes Mucho dinero en uno Y luego el otro Se acutre ¿Sabes? Es lo que tiene Nosotros cuando hicimos Lo del plató De El de los sofás Que eso Que estuvimos montando Los paneles Y tal Miramos mucho Y joder Todo el tema este De sonido Tratamiento del sonido Y Todo súper caro Todo súper caro Es un poco También como las luces ¿Sabes? Que parece Estas cosas que parecen Secundarias No, lo importante Es la cámara No sé qué En plan Es más importante Que pienses Cómo va a iluminar ¿Sabes? Sí, que cuando venía Nos decía Lo del mo Tenés que comprar un foco Cada foco Digo, pero bueno Que venga La luz del sol Es gratis Sí, sí Pero sí, sí Bueno, total Que estás contento Con el Cómo está quedando Aquello, ¿no? Y Miriam Y Miriam está contenta Porque este proyecto Te lo has hecho tuyo, ¿no? No dice nada a ella Le parece bien Encima Miriam Le parece estupendo Perfecto Perfecto Pues oye Otra cosa hecha Para eso existen las carreras Como técnico de sonido Ingeniero de sonido Director de fotografía Etcétera Totalmente ¿Para qué? Oh, gracias Totalmente Gracias ¿Te iba a decir algo? Ya se me olvidaba Oh, ya sé lo que iba a decir Que qué rabia me dio Cuando hace 10 años Sony dio marcha atrás Y por abaratar costes y tal Le quitó la salida óptica A las consolas, ¿eh? Dios mío Oh Pero ya nada tiene eso No, de videojuegos No hay nada ya con salida óptica No, claro que no Porque Sony Que siempre es la típica Que te hace los cacharros Con muchas cosas y varitas Es la típica que dice Pero para qué han puesto Este clavija que no va a usar nadie Para qué se han gastado dinero En poner este plan Bueno, pero eso luego Yo desde la Play 2, tío La Play 2 y la Play 3, ¿no? Yo siempre la enchufaba A un amplificador La 4 tenía La 4 tenía Yo creo que la 4 no ¿Seguro? Seguro, seguro Ahora mismo me pilla Pero yo creo que no Yo creo que eran la 2 y la 3 Yo creo que sí, ¿eh? Porque me suena haberla usado Yo tenía en esa época ¿En serio? ¿La Play 4 tenía? Hostia Déjame que la mire Creo que no, ¿eh? A ver 4 Optical Out Imágenes Imágenes Sí, sí, sí No llego No llego La tengo ahí La pro blanca Muy alto Y no llego Sí, mira ¿Sí tenía? Mira, aquí la tienes Es que Es que la generación De tirarlo todo Por la basura ya Ah, por la 5 ¿Cómo la quitaron la 5? ¿Cómo la habéis quitado? Por la Jimbo 500 pavos 500 pavos Y me la quitáis Y ahora Eso sí que es verdad, ¿eh? Me he dado cuenta que he perdido lag Ya creo que no tiene lag Ahora el sonido con los altavoces O no tiene Que tendrá un poco, digo yo Pero O desde luego ya es inapreciable No es como antes con la barra Con la barra se notaba Que movía el cursor en la Play Y era Tic 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 Ahora no Ahora mejor Un RCA no estaría más Hombre Ya te diré, te diré Esta generación viene sin cable Para cargar el mando Te va a venir Entrado, tía No, pero si traes cable Para cargar el mando ¿Cómo que no? Sí trae un USB Yo tengo un montón de USB-C De estos repetidos ¿Sí? ¿No? No sé Yo creo que sí ¿En serio? ¿Cómo no trae mando? Yo creo que no Trae, vaya Si eso te... La consola sí Yo creo que sí Yo creo que la consola Sí trae un USB-C Vale, vale Yo creo que sí Ya, pero yo estoy con eso Con lo que dice el Philway Yo no sé si el HDMI Arc Es mejor o más No mejor Sino más moderno Que el óptico O sea, más moderno es Quiero decir Que lo que aporta Lo que aporta Es mejor Que el óptico Pero que el HDMI Arc Es Si va por una barra de sonido ¿Sabes lo que te digo? Si lo que quiere es eso Si lo que quiere es Que tenga Bluetooth Y que se conecte rápido Con el modo cine Y que se conecte rápido Con tu no sé qué Vale Quiero decir Para una tele Para un salón Y tal Sí Pero Vaya Para lo que es el sonido El sonido en sí Soporta Dolby Amor Y el óptico no Pero Dolby Amor Tiene dos personas En el mundo ¿No? Y el Dolby Amor El Dolby Amor Si tiene altavoce Pero que más da Dos altavoces estéreos Mira Estábamos hablando de audio Y sé que lo dije el otro día Pero El día que fui al Fenomena Que te ponen la demo esa Es para ir solo Puy Pagar la entrada Entrar Ver la demo esa Del Dolby Amor Y salirte luego Es increíble Pero es lo que dice El músculo man Que es lo que siempre digo Que es para el control remoto El Arc Es para que le de feedback El HDMI Para que vaya para adelante Y para atrás el cable Para que la tele le de feedback Y se configure Pero el sonido es el mismo Quiero decir El HDMI Arc Es para comodidad Sobre todo Es para barras de sonido Para este tipo de cosas Para que se configure solo Para que puedas controlarlo Con la tele Con el mando de la tele Sobre todo Es para ese tipo de cosas No para el sonido Sonido en sí Es para usarlo Con el mando de la TV Coño ¿Ves? ¿Lo ves? O sea yo he perdido eso Yo es verdad Ahora yo tengo que ¿Tiene otro mando? Claro, claro ¿Tiene mando? ¿Pero qué tiene mando? ¿El subwoofer? O los altavoces O sea los altavoces Tienen bluetooth Tienen USB Los altavoces Se puede enchufar cualquier cosa Yo sigo poniendo la música Por bluetooth Los altavoces tienen todo Todo está conectado Los altavoces Pero claro Hay que encenderlo Y apagarlo Tienen otro mando Y como ya no va Por el HDMI Arc Que es el que le da feedback ¿Sabes? Ahora yo tengo que encenderlo No hay otra Calidad de vida Pero he ganado calidad de sonido Que es la que me interesaba Eso nunca ha sido un drama Para mí Porque yo en mi casa Siempre vivía así En mi casa siempre había Que encender la tele Y el amplificador Y el mando de la tele Del canal Plus Cambiaba los canales Y el mando del amplificador Que cambiaba solo el sonido Yo tampoco acostumbré a eso En realidad tampoco Y dice Por eso Puig Lo que necesita Es un AVR No, no, no Paso, paso Paso Más cacharro Es una compra ¿Sabes eso? Un amplificador Pero de vídeo ¿Sabes esto? No, no Que es como una centralita Para gestionar todo Sí, básicamente Básicamente Un amplificador Pero de vídeo Como una centralita Donde enchufas todo ahí No sé qué Pero no, no, no Deja, deja, deja Deja, deja Deja ¿Y cómo tienes todo conectado Al equipo de sonido? No, los altavoces ya están Dice el Kendo Prefiero levantar el culo Que no escuche Pero que no escuche el atado Las barras son un drama Joder Mi barra se escucha Yo no soy un shibarita Yo no soy un shibarita Pero a mí me parece que sí O sea, a veces Se apagan la barra Te das cuenta Y escuchas otra vez En la tele como era ¿Sabes? Que yo ya no me acuerdo No la pongo nunca Y joder Joder Sí, sobre todo es lo típico Cuando lo que tú dices Haces el cambio En un instante Que notas la diferencia Se le va la valla Las barras evidentemente No es lo mismo Que tener altavoces Y no sé qué Gastándote mil euros Pero las barras Son un punto intermedio En el camino de No quiero poner amplificadores Y diez mil cables Ni gastarme mil euros ¿Sabes? Pero quiero que se escuche Medianamente normal Un camino fantástico Quiero decir Las barras son Comodidad y calidad de vida Y sobre todo Es muy importante Una barra con subwoofer Eso sí La diferencia es eso Si es una barra sin subwoofer Da igual A ver un momento Sí que la diferencia va a ser Menos apreciable A ver, dos cosas Dos cosas Almóndiga Bacon Dice Fred, me han despedido Manten ánimo Muchísimo ánimo Eh, te digo más Ánimo Y tranquilo Que te va a salir algo pronto Y luego Tranquilo, Almóndiga Verónica Que ha venido aquí A vacilar Dice Yo soy Team Sonos total Verónica Tú puedes ser Team Sonos Porque a ti te lo envían todo Así no vale Fuera, hombre Fuera, fuera No vale Así no vale Yo digo, claro Si a mí me regalasen las cosas Pues yo diría también No, claro, claro Hashtag ad Tienes que poner hashtag Ad Te voy a acabar la frase Pero sí que tiene que escucharse Súper bien, claro Hombre Si no Las cosas de Sonos Serán fenomenales La fama no viene de la nada Quiero decir Bueno, la fama viene sobre todo De que son bonitos, eh Y caros De que los vemos en internet Y decimos Qué bonitos son Qué bonitos Tienen que ser buenos Ya está, eh Tampoco hemos hecho nosotros ¿Qué pasó con Aigua? A mí cuando yo era un chiquito chico Y tenía Porque me la bebí Y me la bebí toda No, a mí me encantaba Era una marca que me encantaba Yo tenía Wildman Que hacían cosas del futuro Cosas súper pequeños Con botones Con pantalla Una cosa del futuro Y Aigua La debió comprar a alguien ¿No? Y borrarla ¿No? ¿Qué pasó con Aigua? A mí me ha sonado Sony también Es lo que hablábamos ayer A mí me ha venido a la mente O sea De algún motivo Esto me ha venido automático Voy a poner ¿Qué fue? ¿Qué fue de Aigua? Hay que ponga Espera, espera El Aigua A veces se apagan, eh Yo tenía Hostia Yo tenía Ahí me pasa igual en la Play A veces haces clic Y como que se Pasa algo raro Y hay que meterlo Y sacarlo otra vez Mira, te digo Aigua Compañía japonesa Producto electrónico Mira El almazán nos dice Espera, espera Escucha, escucha, escucha Bien En 2006 finalizó Escucha, escucha Le ha puesto aquí el almazán Dice en 2017 Trajo un largo proceso De desaparición del mercado Ah, vale Perdón, perdón Y más de un año De negociaciones En abril del 17 Mira, era Sony al final Sony transfiere La comercialización De su filial Tawada Tawada Audio Iniciándose así Una nueva etapa Por la que Tawada Group Corp Conocido por ser fabricante De O.M. De varios productos Para Sony Ah, pues ahí lo tenemos No pone nada de Aiguaid Acertemos Que se la quedó Sony, hombre Que Sony para adentro Y ya está Que aguanta Gracias Pero todos hemos tenido La mini cadena De tres discos, ¿no? Y cosas de estas Yo sobre todo Recuerdo con muchísimo cariño Los Warman Que eran como Muy del futuro Era Sony Yo Warman Si los que tuve Si eran Sony Este, este En mi habitación Oh Blast from the past Hoy, hoy Mira, mira Vas a flipar Vas a flipar O sea No los tenía que haber tirado Nunca, tío Mira, mira, mira 18 Preset Station Con pantalla, tío Ese he tenido yo alguno Esto rebobinaba solo Los casetes, tío Increíble Y se daba la vuelta Cuando acababa Bueno, bueno Autorreverse Guau, qué guapo Y era súper pequeñito Súper pequeñito Qué guapo, tío Mira los auriculares Ahora yo lo que quiero Quiero buscar Mi minicadena triple disco Qué guapo, tío Con pantalla Es que yo siempre He sido un shibarita Con la tecnología Yo quiero buscar A mi minicadena triple disco Con luces de colores Esto lo venderán Todavía Se podrá comprar En la internet A la más rápida Puede ser esta Puede ser esta Yo quiero mi minicadena Es que guapo Mira cuánto botón, tío Es que tú Claro, yo veía todo esto Bueno Yo sigo diciendo Que se ha perdido Se perdió El mueble musical Esto lo he comentado Aquí alguna vez Yo creo que era esta Mi minicadena Totalmente Pero tú está agotado Dices No se ha agotado Claro que está agotado Esta sí que era increíble Esta sí que era increíble Era justo esta Pásamela Pásamela Voy, voy, voy Especial nostalgia A Odio Tecnología vieja Y el mueble bar Dices No, ese no se ha perdido No se ha perdido No, mira Este, este, este De mercado libre Yo tenía que ir a México A comprarla Ay Lo pongo en el chat Lo pongo en el chat Bueno, esto en realidad Está en mi casa Si voy tiene que estar allí Está allí Pero que bien sonaba esto 40.000 dólares A esto Que tenía sus dos baffles Grandes y tal Que yo me los ponía Colgados por la habitación Por arriba Tecnología japonesa Tecnología japonesa Luego le cogía Los baffles De otro Pioneer Que eran chiquititos Y eran como cuadritos Muy bonitos Que también está por mi casa Y se los empalmaba también Y ponía cuatro Por toda la habitación Una locura Y ahí con el lector De tres discos Pero escúchame Y se giraban Y se giraban Increíble Creo que yo he tenido Esta minicadena O sea O una parecida Esto de los discos Que arriba había tres Que giraban ¿Puede ser? Claro, como un triángulo Sí, sí, sí Increíble Esta minicadena Esa es la mejor Tecnología japonesa Increíble Increíble Como hacía Lo soltaba Y decía A ver qué tres discos Tengo metidos hoy El de las Spy Girls El de Melendi Y el de Manolo García ¿Cuál pongo hoy? A ver cuál pongo hoy Pájaros de barro Y he hecho a volar Madre mía Uf Sí, mira HODLs también Claro, todo el mundo ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Y tú crees que se ha perdido esto? Es que se ha perdido Igual que la de mi padre Esos son los mensajes más duros Los que dicen que son Igual que la de sus padres No las de ellos Bueno, no pasa nada No pasa nada Es que ahora todo es esto Ahora todo está ahí Que está guay Que está bien Pero Qué pena Qué pena Bueno Bueno Pero tú Tú estás peleando Tú estás peleando O sea, lo de la estación Para los vinilos y tal Está guay Está guay ¿Dónde ponen los discos? A todo eso O sea, ¿tienes algún sitio Como especial? Una cajita o algo Tengo una caja Para hacer así Sí, sí, sí Hay una caja Hay una caja cuadrada Donde puedes hacer así Totalmente Es el iPhone 15, sí Tengo No, 15 no 15 Pro A mí no me hables Es que no he visto Que soy un tres cámaras 15 Pro Eh Formato físico digital No, pero el El vinilo tiene algo Algo guay Aunque el vinilo Si no lo cuida También se Se pierde No, es un coñazo Un coñazo el vinilo Pero bueno Da igual Para algunos discontiguos Para algunas cosas Y esto es lo de siempre El vinilo sí que no tiene sentido Si no tiene un altavoz en condiciones O un auricular en condiciones Pues entonces Pues el disco ya está ¿Sabes? Pero sí De vez en cuando se usa Ayer de hecho Lo estuve poniendo Ayer mientras fregaba Puse primero El de diamante negro Que estaba puesto Haces eso Haces así Haces así Y le das la vuelta Así Claro, claro ¿Y la aguja Cómo va lo de las agujas? Hay que cambiarlas Hay que limpiarlas Yo no piloto mucho Javier Yo puse la que me venía Doy por hecho Que no lo he usado tanto Como para que haya que cambiarla Y en algún momento Tendré que planteármelo Pero yo no No conozco No piloto No piloto Dice Mi primera televisión Era Vanguard En blanco y negro Cambiaba con un botón Para cada canal En la propia TV Ese soy yo Bien, enano Bien Bien, bien, bien Bien, bien Alguien mayor que nosotros Eso me gusta Eso me tranquiliza Dice Pero es que en esa época Decíamos que era un coñazo Hoy en día Nos da más palos Hasta cambiar el disco Antes lo hacíamos sin pensarlo Vamos hacia atrás Bueno, sí No, es que Quiero decir Antes lo hacíamos Porque no había otra Pero ahora es un coñazo Quiero decir No hay sentido No tiene sentido Y cuando existen Otras cosas nuevas Pues claro que las compara Quiero decir Es que yo puedo poner Un vinilo En los mismos altavoces E irme a fregar los platos Y a los 20 minutos Escuchar cómo se ha parado ¿Cuánto puede durar un disco? Pues más o menos O sea, la cara de un disco ¿Cuánto duración cabe? O no hay un estándar ahí O cómo va No sabría decirte Sinceramente Vale, vale, vale No sabría decirte Pero claro Que la comodidad Que si me voy a la cocina Y escucho que se acaba Tengo que volver a cambiarlo Si en los mismos altavoces Pongo el mismo disco Pero por Bluetooth De Spotify Estoy en la cocina Y hago así Tengo el móvil Paso de canción Vaya Entonces es complicado Luchar contra eso Es complicado Es complicado Pero bueno Se hace un poquito el esfuerzo Y a mí sobre todo Porque luego Lo que intento irme por ahí Cuando voy algún fin de semana Por ahí con mi señora A algún rastro A algún mercadillo Y vamos por ahí Paseando por Barcelona Me gusta mirar En las pilas De discos viejos Sobre todo A ver si encuentro Algún disco El disco de Veneno Si alguien lo ve Que me lo mande Por favor Si alguien ve por ahí El disco de Veneno De Pata Negra Que lo compre por un euro Y luego me lo mande Porque eso es lo que yo busco Siempre en todos lados Que es muy viejo eso A ver si en algún sitio lo encuentro Es relativamente viejo Quiero decir Si sea de los 70 A finales de los 70 Está así Pero es complicado de encontrar El otro día me compré Dos de Pata Negra Pero no ¿Eso vale 18 euros? No Tío, la casa del disco Pata Negra Vinilo Pata Negra 17,99 Veneno no Pero uno que se llama Veneno Ah, no No pone Veneno Es verdad Ancaor Gracias Claro Yo el otro día compré Dos de Pata Negra Pero porque hay reediciones Hay ediciones nuevas Yo compré dos sin problema Con su plástico Vaya No, no Yo hablo del de Veneno Que es una placa de polen Que tiene grabado Veneno Ese Ese no se encuentra Daniel Parres Muchísimas, muchísimas más Gracias Ancaor Y den de lo mismo Gracias Gracias El tema de los vinilos Es por tener lo que da Agustín En un formato guapote Para tener Sí, sí, total Sí, sí O sea, los vinilos ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es lo que decíamos? Los japoneses que les gusta Acumular libros Pero no por tenerlos Sino por el gusto De lo bonitos que son Con Kiko Veneno, claro Hikimuri Hikirimuri ¿Cómo era? No, diógenes no Diógenes basura en general Esto aquí lo hemos hablado muchas veces Yo soy más de Agustín Padre De lobo No, gilipollas Menoma coqui No hace falta hablar así, hombre No sé Hikikikomori ¿Y eso qué es? Esto lo hemos hablado aquí muchas veces El placer de acumular ediciones imprimidas de cosas Revistas, libros de arte Fenómenos sociopatológicos Y sociológicos En el que personas se retiran completamente de la sociedad Durante al menos seis meses Y recluyen en el hogar Con el objetivo de evitar cualquier compromiso social Como la educación, el empleo y las amistades ¿Tú crees que es esto? No, este es otro entonces No, este no era Este no era Este era el que se enrata Este es el que se enrata No es este Este es el que se enrata Me gusta que esté definido el tiempo A partir del cual Seis meses ¿Sabes lo que te digo? Cinco años A partir de seis meses ya Eso me lo decía mi madre Anda niño que era un hikikomori de eso Eso me lo decía mi madre Sí, seguro No es broma ¿En serio me lo estás diciendo? Sí Hostia, qué loco, ¿no? ¿Qué pasa? Que no había oído nunca esta palabra en mi vida Sí, hombre Alguna vez la tele Lo típico de ser en algún sitio Quiere decir mi madre ¿Qué coño? Yo no lo he escuchado nunca, Edu Sí, sí Lo mejor que he comentado aquí incluso Esto se habla aquí alguna vez Quiero decir No es tan Es raro, es raro Pero no es tan, 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 tan raro Mira, si buscas en Google Te voy a poner una imagen Que suele para ilustrarlo Mira Ese es el Que está como Acentrado en una lectura Ese es el Y aquí lo hemos comentado también De nada más Esta es la imagen Una de las imágenes Que viene para ilustrarlo Ese es, ese es El chuso Es lo que me estoy diciendo Tigo, Amori Que te va a dar algo Sundoku, Sundoku Dark, gracias Sundoku, ¿eh? Sundoku 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 el de acumular libros y eso Pero sin la necesidad de leerlos Solo porque te gusta Ah, bueno Eso, eso, eso Es un término japonés Que se refiere al hábito Muy arraigado En ciertas personas Relacionado con la bibliomanía De la adquisición De todo tipo de materiales de lectura Pero dejando que sea un montón En la vivienda Sin leerlos Entonces solo vale para libros, ¿eh? Claro, claro Es el que yo me refería Es el que yo quería llegar Es el que Si alguna vez nos lo han dicho Me gustan mucho las palabras Que son muy concretas ¿Sabes? Muy Qué bonito Uf, dice Conmocionado que si Sundoku no es lo de los numeritos No, Sundoku es el que se convertía en mono Con la luna Musculman dice Yo hago Sundoku cuando voy a cagar Bueno, hay gente para todos Dani Sánchez Muchísimas, muchísimas gracias Un poser, no Yo me he comprado un montón de mangas últimamente Colecciones y cosas que quería tener Y no los estoy leyendo Pero me gusta tenerlos Me da placer saber Hostia, Evangelion, el 7, ¿qué pasó? Ha comprado Yo me he dado cuenta hoy, Javier Que han salido dos tomos de Die Dark Y no me compró ninguno Vamos, vaya Aquí está No sé si ahora andando a pillarlo a la tienda O pillarlo por internet A comprar el número 7 de Evangelion Que está ya a la venta Vamos para allá Es el último, ¿eh? Que yo tenía 6 Y digo, el 7, el 7 Mira, a ver Evangelion Die Dark, ¿eh? Miraos Die Dark Si lo estáis leyendo Que hay dos números nuevos Hay que ver cómo se manda Aquí la tenemos Aquí la tenemos A comprar En pre-venta ¿Cuándo sale esto? 10 de noviembre Uf, me he acordado Ya, Miguelo Justo a tiempo, ¿eh? Está claro que la respuesta es esa ¿Qué ha pasado? Si hace uno en voz alta la pregunta ¿Qué hago? ¿Lo compro en internet o voy a la tienda? Evidentemente, la respuesta es Cabrón, ve a la tienda Eso te sentió como A mí me gustaría poder ir a la tienda Tenerse tiempo, ¿vale? Pero Pero si tú ahora te vas a poner a jugar Si tú todos los días te pones a jugar Pero jugar es trabajo, cabrón ¿Qué coño va a ser? Claro Pero Es que me digas tú esto Siempre faltando, tío Yo no lo entiendo De verdad ¿Pero faltando el qué? ¿Qué estás diciendo, Javier? Pero Evidentemente Evidentemente Hay que ir a la tienda Pero Que es que la tienda esa Son un poco villanos Esa editorial es un poco Billings 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 ¿Sabes lo que te digo? Entonces no sé si prefieren No comprárselo a ellos Que siempre lo tienen todo más caro Es la típica tienda Donde Todo lo que valga 20 euros Allí está 25 ¿Sabes? Entonces como No, no, no No es normal No es normal No es normal Y entonces me da un poco de coraje ¿Eso qué ha sido? Siete ¿Pero tú cuál te estás comprando? La edición coleccionista Me queda el último Son siete volúmenes ¿Pero qué exactamente? Coño, la colección de Evangelion O sea, Evangelion lo hicieron Coño, claro que sí Pero si la he llevado a la oficina alguna vez y todo Yo no lo tenía yo ahora mismo presente No caigo ¿Pero por qué lo pone o lo quita siempre tan rápido? ¿O lo pone o lo quita? Es que siempre que lo veo quiero leer lo que pone y nunca me da tiempo Siempre lo pone Se me ha ido otra vez Evangelion, Hikikokimori Hostia, pesa ¿Hikikokimori te lo has leído todo ya? No O sea, los leí en su día Los leí en su día Pero ahora ha salido esta reedición Hikikokimori Es precioso, mira Son muy bonitas ¿Quién va a pilotar el EVA si no vas tú, Shinji? ¿Quién va a ir? Son muy bonitas Entonces ya está, mira Es que el Sadamoto Menudo ilustradores Tenemos en el primero Shinji En el segundo Ryo Yanami Cuidado que es una menor Cuidado, no seáis mal pensado Luego tenemos Shoryu a su casa Langley Misato La mejor persona Misato con el Kanji Kanji o Kanji Kanji La doctora Katsuraji Aquí tenemos el Kaworu Y falta el número 7 Que es el final Que es el de El del que he puesto ahora Que sale el 10 de noviembre Mira que bien Ahora estoy contento Ya está Anda, pues mira Pero ya el último Si valen No son muy caros Creo que Con el precio, ¿no? 15 pavos cada uno Todo esto 15 pavos ¿Todo eso? Todo eso Imagínate dividirlo por palabras Que te sale cada palabra tirada Barato, barato Es que traducir un juego Son cuatro duros Oh, que gracioso el tuit Donde dice eso Al señor traductor de juegos Aunque también te digo Que yo creo que Entiendo lo que quiere decir También Bueno, yo entiendo Que se puede hablar Siendo Una persona Como es Y siendo una tontería Y sobre todo Diciéndole eso Una persona De la traducción Y diciéndole ¿Quién es esta persona Que no tendrá ni puta idea? Partiendo de todo eso Que está claro También es verdad Que se puede entender La frase De Vale dos duros En el sentido de En una superproducción ¿Sabes lo que te quiero decir? En una mega turboproducción Que ha costado Cien millones de euros Traducirlo No debería ser Un problema por coste No creo yo que se vaya A gastar Cien millones de euros ¿Sabes? No, no, claro Pero que me Me refiero a eso Que esa frase Dicha así Se puede entender Y luego está Todos los demás Todas las Todas las Todo el contexto Que es obvio Sí, como Tener de Dexter A Peña del Chat Así sale Lo más barato ¿Tener qué? Él dijo Que lo del Beta Tester Eso Vosotros del Chat Mismo Me lo hacéis ¿No? Ya está Para adelante ¿En serio? Así sale barato Así le sale más barato Desde luego Pero yo esta trama No sé cómo va Está haciendo un videojuego Perdón, espera Que preguntaba No ha quedado claro El alfanosaurio dice No hay portada del Gendo Coño La última El número 7 La final El Gendo Aquí con esta señora Que recordaréis quién es Bueno Si no te acuerdas Luego Copiar y pegar Dijo que quería hacer un RPG Pero no un RPG Como los de ahora Pero muy guapo Ese era el final Pero muy guapo Como los de ahora Pero bueno Y que más o menos Que era fácil Que se hacía rápido Que un juego se hacía rápido Que lo iba a hacer guapo Que la traducción Cuatro duros Que el Beta Tester Lo hacéis vosotros Los del chat Y no sé qué más Dijo Pero vaya Que es muy guapo Y que iba a ser un éxito Que no podía fracasar Porque él sabía Cómo hacerlo O algo así Se lo tiene claro Pues que lo haga Que lo haga Bueno Que lo hará Yo ahora tengo curiosidad Es verdad Esta mañana el Juste Yo creo que como está En Corea Se está volviendo Turuleta con las horas Porque ha empezado A las 7 y media Yo creo que se ha equivocado Y ha empezado una hora antes ¿No? Quiero decir A las 7 y media No empieza nunca Yo me he levantado Y ya he visto Juste En directo Y ponía Críticos No ¿Cómo decía? Que están criticando Su videojuego ¿Cómo era el título Del streaming de hoy? A ver si lo puedo ver El Juste Developers critican Mi videojuego Y pone ¿Envidia? Y yo he pensado Pero se puede ver En algún sitio Claro, claro Entonces al ver esto He pensado Habrá publicado algo más Y he buscado en su Twitter A ver si había alguna cosa nueva Y tal Y no he visto No he visto más Dice el José Dice Ayer se reunieron Varios Debs A hablar de los juegos De Juste, Chocas Y tal Pero el Juste Por lo menos Está trabajando en ello Vaya Se han visto alguna cosita Y tal No sé No sé O sea Algo habrá Algo habrán visto Pero Es que Dejen trabajar Dejen trabajar Dejen trabajar Es que esto es como todo Todo es relativo Es fácil y difícil Hacer un juego Las dos frases Se pueden Se pueden decir Según como lo mire Según como lo mire Si lo piensan En el sentido Es que el año pasado Hicieron la Pokémon Twitch Cup Un puto juego De Pokémon Tuneado Con dibujos nuevos Quiero decir No era ni siquiera Coger assets Con sus sprites Sus ilustraciones Sus cosas Esto no es un videojuego Y no se ha hecho Más o menos rápido Y no funciona bien Y no Habrá gente que diga Incluso es mejor que un Pokémon Bueno Visto así Sí A lo mejor No digo que no Pero ¿Qué videojuego? ¿Qué clase de videojuego? ¿Qué es el objetivo De ese videojuego? Y después Hay una cosa Que es que es muy fácil Decir He hecho un juego ¿Pero qué quiere decir He hecho un juego? Aquí Cualquiera el Kojima ¿Sabes? Si cualquiera se pone aquí ¿Sabes? Yo es que soy director Soy el Fideo ¿Pero tú qué has hecho? Bueno, no Nada Te he mandado Que hagan cosas Bueno, vale Como Alright Alright Bueno Sí Con dinero se puede No sé Es un tema RPG Maker Compralo en Steam De hecho ¿Habéis visto que el RPG Maker Sale para consola ahora pronto? Correcto Me flipa eso Pero muy guapo Ah, pero muy guapo Más guapo O sea, debería dicho Más guapo Muy guapo Pero al final Ese era un mod De Pokémon negro-blanco Bueno, reguláis Y no Y aquí entramos Lo de siempre Bueno, da igual Coge el RPG Maker Y ya es lo de cero Breeding Wild Quiero decir Hoy en día se puede Hoy en día Con cuatro palos Y una piedra Puedes crear un videojuego Que sea funcional Y que Visualmente sea aceptable Y tal Pero ¿Qué tipo de videojuego? Que Muchas cosas Que El concepto videojuego Abarca un espectro Muy amplio De productos ¿Sabes? Desde un Pong Hasta Red Dead Redemption 2 Entonces Bueno Es un tema Oye, antes de acabar Esta mañana He visto Una cosa Una publicación Que Lo he visto En Twitter Lo he visto Y he dicho Hostia Esto es verdad Y lo he empezado a buscar He visto millones De publicaciones Y de noticiarios Noticiarios Mi abuelo Ahora Que hablaban de este tema Y es que El actor de Hollywood Jason Statham Desafía a la policía E instala la bandera De Palestina En su coche Y entonces yo he dicho Hola Jason Que huevos tiene Y tal y cual Y ahí está el video Que lo pone Y yo lo estaba viendo Y pensaba Muy bien Pero alguien lo ha confirmado Ahí voy Yo estaba viendo Y le decía A Jason Que valiente Muy bien Pero luego pensaba Pero es que no es Jason Statham ¿No? Quiero decir O sea puede ser O puede no ser Pero si no se parece Solo una persona Que no tiene pelo Pero la cara no Es la suya ¿No? La cara no se identifica Yo que sé Quiero decir Puede ser o no ser Perfectamente No tenemos resolución Aquí Como para apreciar Vemos un señor Caucásico De un metro setenta y un tanto Yo no se lo veo Vaya Relativamente calvo Y ya está Pero que no se parece Está en círculo Muy así I want to believe O sea hay mil Pero en mil Tú buscas Jason Statham En Twitter Y hay un millón de sitios Donde han publicado este vídeo Y yo pienso Que muy bien Pero yo creo que no Vaya O sea yo creo que no Pero no porque no le había aparecido Sino porque no creo que Jason Statham Efectivamente lo que dice Alfonsauro Lo de los coches americanos Es demencial Mirad lo grande que es este coche Mirad lo grande que es Pero cuando tienes espacio Que gente que vive en un desierto O sea es un país Que está tirado en un descampado Es que cuando vives en un descampado Es que es lo que siempre digo Es que cambia mucho la cosa Es que para nosotros es diferente Hostia Dani Cuidado Tienes que subir con escalera Podría ser el pui Pero en feo Podría ser Podría ser Podría ser Es que Puede ser No se aprecia Pero quiero decir Si fuese él de verdad Él no se hubiese visto en otro sitio Ahí voy Nadie le hubiera hecho una foto Jason Statham No habría más documentos Él no hubiese puesto algo En alguna red social Yo qué sé No sé Nada nada Ahí mira Es que es Yo creo que no Tú buscas Jason Statham Y mira Además tú crees que Jason Statham Se iba a buscar problemas Con productoras Directores Bueno es que ese es el tema Es lo que decía mucha gente Si haces esto Se te acabó Todo el mundo son unos cagados Hollywood se te acabó El trabajo vaya Ahora me haría mucha gracia Que empezara el meme en internet Javier De hacerle vídeos así Un poquito de lejos A cualquier calvo Y poner Jason Statham Que se haga Que se haga viral Y todo el mundo Javier Todo el mundo Cada vez que hay una persona Un poco así Con un poco de calvicie Le graben de lejos así Con el móvil un poco tembloroso Me gusta mucho Se come un Big Mac Me gusta mucho Estas imágenes Mira ahí está ¿No? Pues la típica Que ha puesto el vídeo Y al lado pone una imagen Para que Para ilustrar Me gusta esta persona Que con no cojo Bueno he dicho A ver esta Pone esto Y la imagen Trae su titulado Trailer HD No se ha calentado La primera La primera Que ha salido en YouTube En Google Yo creo que es la que le ha parecido Que se parecía más Ha dicho Esta es la que se parece más Del vídeo Vamos a ver De cuando tenía pelo Que era Transporter También te digo Cuando era olímpico Cuando era olímpico Ah va Jason Salta Salta Jason Es un máquina Jason Ahí vamos Salta Jason Transporter El crato de los videojuegos Ojalá al caer Ponga en el agua En la bandera de Palestina ¿No? Bueno Porque lo mismo Te transporta al agua Que a En un coche Yo creo que no he visto Ninguna de Transporter Increíble Como transporta la bandera Deberías verlo De nuevo Este me gusta mucho Mira este Transporter 1 y 3 Increíble Mira este Con la pistola Apuntándote Cuidado Cuidado Pero no ven ellos mismos Que no es el del coche Que la foto No se corresponde Con la persona Es que no Puede ser Puede ser Que no es Que no es O sea Que ya sé que no es Que sé que no es Porque los datos Me hacen pensar que no es Pero podría ser O sea Por la imagen Es como Puede ser Es como Bueno puede ser O puede ser un calvo a cualquiera Yo que sé Pavo No hay Me ha salido Me ha salido buscando Jason Statham Me ha salido esta Que sé que te va a gustar a ti Yo no entiendo De que va la película Pero sé que te va a gustar La película Mega llorón Pero por qué Ha salido ahora Bueno porque Mega lodón Es de Jason Statham Coño ya lo sé Pero a santo de que Mega llorón Quiero decir No lo sé No lo sé Porque el otro día dijo Que los arbitros Todo bien Todo correcto Ah sí Mega llorón Mega llorón Ay Ay Dios Jason Statham A ver que tiene cuenta oficial A ver ¿Te imaginas que ahora te mete? Y es Y él se ha grabado Poniendo la bandera Y te caes Que va Que no es él Pero que en serio Que si haces esto En Hollywood Se te acabó el trabajo Vaya Que son pro Israel Los cabrones A saco Vaya Pero Yo quiero que la gente Empiece a grabar a calvo Por la calle Qué asco Yo hoy Cuando vaya a Chiclana Andando Si veo así de lejos Alguno Yo saco el móvil Jason Jason Capturado en Barcelona 3x To Jason Pon Pero no Pon Jason Statham Luchando por la amnistía De Carlos Puigdemont ¿Sabes? Como Como el deje involucrar En temas Un poco marroneros De política Pero luchando A trompazo Peleándose con unos Mossos Así Con un Audi Es lo máximo Es lo máximo Hay una peli nueva Estoy viendo ahora Que estoy en el tweet De De Jason Statham Su nueva película Se llama The Beekeeper Que es de un Cuidador de abejas Bueno Pero ¿sabe cómo acaba el tráiler? A puro trompazo A puro trompazo Vaya Yo espero Yo espero Javier Yo solo espero Que haya una secuencia En la que las abejas Se le rebelan Y acabé con ella De una nuna A puñetarlas Que le venga un enjambre Y sea como Enjambre De una nuna De una nuna Mira Mira Voy a poner Voy a poner frames De la abeja Sí Y el puño Os pongo frames Porque el tren No lo puedo poner Y que me lo tumban Esto es un frame ¿No? Él Cuidando de sus abejas Bien 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 No te esperan Gracias Una persona Transporter Pero con ovejas Sí, sí Es que da buenas hostias El Jason Statham Os recomiendo Dice Es como un asesino a sueldo Hombre Malakai Aquí claramente Jason Statham Era una especie De John Wick Que se retiró Y ahora Cuida a abejas Y todo esto Siempre buscan la tranquilidad Siempre buscan trabajo De estar tranquilito Es que dice Con todos los tiros Que yo llevo dado Yo lo que necesito ahora Pues es jardinero Cuidado a unos chiquillos Pues mira Mira como acaba el trailer Que explota Explota una Explota una gasolinera Con lo cara que está La gasolina Con lo cara que está La gasolina Fue el otro día Echa la gasolina Es la que me dio el chaval Con que me hiciese la aplicación Y yo no sé Por qué le hice caso Y me tiró Media hora ahí Con la aplicación Te lo digo ¿Cuál es? Es que te puedes ahorrar No sé cuánto Me dijo Wild Wild ¿Qué pasa? ¿El Wild? El Wild Sí he hecho Pero es algo de las gasolineras Sí, yo he hecho gasolina Una vez cada cuatro meses Hablando de John Wick ¿No os parece el nuevo Alan Wake Con ese hombre Una mejilla Tiene un aire Tiene aire De esta noche Alan Wake Espérate El calendario Javier Esto me interesa Antes de irnos El calendario De esto de horas de lanzamiento De Alan Wake Alan Wake Esperate Yo supongo que sea A las 12 de la noche No, como todo No, no Hay un calendario En calendario Lo tengo por aquí Pero Si lo pusieron ellos En la cuenta de Twitter Pero si hay un calendario Es que no es a las 12 ¿No? Quiero decir Es posible que sí A ver He entrado en 3 de juego Me parece Mira, aquí lo tengo Aquí lo tengo 6 am No, a las 5 de la tarde A las 7 de la tarde ¿En serio? Hay que esperar Sí, sí, sí Hay que esperar A las 7 de la tarde mañana No, a las 7 de la tarde mañana Qué raro Qué raro Qué raro Es ridícula Pero de PC O de todo Porque es que en consola No hacen Lo de las horas En Play Sí, sí, sí Sí, sí Algunos juegos Sí, sí Sí, sí O sea, las 6 am Es que no me cuadra De verdad En PlayStation No salen los juegos O sea, no es impepinable Pero algunos juegos Sí Algunos de estos sí Pero 6 am No es como las 6 de Londres Que aquí son las 7 No sé Pregunto, ¿eh? No sé Ponlo en Google Ponlo en Google Ponle en la edición Creo que sí ¿A qué hora hay análisis? Creo que salen Bueno, claro que salen Creo que salen esta tarde Salen hoy Salen hoy Ya os lo digo yo Ya Es mañana a las 6 Pues vaya fatiga Qué pesadilla La tontería esta De verdad Mira Es que lo pone aquí Incluida España El resto del país Podrán empezar a jugar Dicen que es de la mañana No es de la tarde Es posible que sea Durante las primeras Ah, sí, sí, sí Por la mañana Por la mañana Sí, sí, sí Es AM ¿Verdad? Bien, bien, bien O sea, a partir a 7 de la mañana Es decir Dice Podrán empezar a jugar A los últimos Remedy Entertainment Durante las primeras horas Por la mañana Del día 27 En todas las plataformas Que esté disponible La zona oeste central Podré empezar una hora antes Sí Pues mañana Por la mañana Vaya Qué ganotas, eh Qué ganotas Pues la verdad Es que tengo Moltes Moltes ganas Tengo moltes ganas De De jugar De jugar Al New York De De la casa Remei Remei La remei La remei La remei Aleix 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 Desperte Aleix Desperte Eh Directito mañana Hostia Creo que no está Es que no lo entiendo Esto Porque nos pasaron Nos pasaron la lista De juegos de G4Now De esta semana Y no 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 lo vi Pero yo creo que debe haber un error Porque este está súper confirmado Que tiene soporte para G4Now Vaya Puede ser Puede ser Pero Mañana Eh Mañana si viene Laika Vaya La semana pasada había que haber jugado Laika Pero no se pudo Porque hubo algún problema en G4Now Y hasta el domingo no apareció Pero Yo tengo mi partidita empezada en G4Now De Laika Y quiero seguirla Así que mañana vamos a jugar en Laika Es que son muchos juegos Es que increíble lo de Laika Llevo toda esta semana sin jugar Pero no voy a avanzar más Porque ya Como voy a jugar mañana en directo con la peña Eh Pues ya mañana Yo no puedo No puedo Yo estaba esta semana en vez de Que lo puedo decir Que lo he estado mirando antes El Yusant No sé cómo se dice Yusant o Hussant Yusant Pues no lo sé Ya sabéis El Hussant El de escalar Otro Otro Oti Otro Oti Y Ese La semana que viene El 31 El 31 La semana que viene Y Y eso Y lo tuve que parar Para jugar a otro A que cada uno Sabe que no Sus conclusiones Y eso Esta tarde A lo mejor se habla De juegos Ah bueno claro Embargo será esta tarde Supongo Correcto Bien 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 Ufa Hay ganas de eso Ha vuelto el game Pasa un euro Si Dani Esto es real Para nuevos usuarios No sé Y el del King Kong No se juega Bueno He visto mucha gente Que lo está jugando Por Por No Es que Javier Piensa La prueba Pero de 14 días De 14 días Tú piensa dentro de 5 o 6 años Cuando El juego en la nube Empieza a ser Casi un estándar Cuando ya ¿Sabes? La gente se acostumbre A tener la aplicación En la tele O no sé qué Que ya no hay que comprar En la consola Claro Nadie se va a comprar Un puto juego O sea Es como Stadia No voy a comprarme un juego Bueno Estás comprando vinilos Uy Claro que se comprarán juegos Escúchame No es lo que estoy diciendo Siempre van a seguir Vendiendo ese juego Tú y yo no compramos juegos Que no te digo que no Pero quiero decir Que la mayoría de la gente Cuando el juego en la nube Empiece a hacer Empiece a ser Una cosa más estándar Y la gente Empiece a jugarlo y tal La gente que juegue La gente que se compra una tele O que se acostumbre a jugar En la nube No va a comprarse los juegos Porque te voy a decir ¿Para qué me voy a comprar Un juego si lo hago todo en la nube? Lo que voy a hacer Es pagar El Luna El Game Pass El Plus Premium El Netflix ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Quiero decir Que el juego con suscripción Que ahora mismo Nos parece El juego por suscripción Que Como servicio En este tipo De modelo de negocio Que ahora mismo nos parece Como una cosa Por ahorrarte En algunos juegos Que tú dices Bueno Yo me compro los más tochos Y lo tengo ahí Para algunos que no sé ¿No? Simplemente Lo pago por el catálogo ¿No? Lo pago por ese extra Que me da De juegos Que no me compraría O lo que sé Dentro de unos años No va a ser ¿Sabes? Esa cosa que tengo ahí Para probar algunos juegos O tal Va a ser No Así juego a videojuegos yo Porque juego a través De la nube Y evidentemente A través de una suscripción Porque raro será Que compre juegos Para guardarlos En la nube ¿Sabes? Como lo que decíamos De Stadia ¿Por qué se fue a tomar Por culo Stadia? No me voy No voy a pagarte 50 o 60 euros Por un juego Que ni tengo Y que solo para la nube Que no tiene sentido Vaya O va en suscripción Yo estoy con el habichu Es que aquí estamos Mal acostumbrados Mal acostumbrados Que tenemos muy buenas Conexiones aquí Pero que esto es una rareza Quiero decir En España hay muy buena conexión Y sobre todo Si vives en grandes ciudades Y tal Pero que no es lo normal Puye Quiero decir Ya coño Pero de aquí a X años Quiero decir Esto es Bueno Internet ahí hace muchos años Y sigue habiendo problemas Sí coño Pero yo que sé Como si me dices Que el juego digital Es un problema Porque nadie se puede descargar 100 gigas En plan Ahí no todo el mundo Tiene conexiones de puta madre Por supuesto Pero una cosa que va progresando Quiero decir Es como los mega de RAM Sí sí pero quiere decir Que no depende De la industria del videojuego Depende de un tema De infraestructura Y de Pero el mundo Pero quiero decir El mundo tiene muchísimas prisas En que las infraestructuras De telecomunicaciones avancen No es una cosa que esté ahí Que le dé igual a la industria Hombre Esto es No hay ningún misterio Coño Todos los días El mundo avanza por ahí Yo que sé Que es cuestión de Que sí Que cada año Irá un poquito mejor Y la gente Tiene un poquito más internet Es tiempo Más que nada A no ser que haya una desgracia Quiero decir Siempre y cuando De repente No hay una escasez De alguna materia prima O algo Alguna fuerza mayor Que haga que la industria se pare En condiciones más o menos Normales de progreso Es tiempo Es simplemente cuestión de tiempo ¿Sabes? Puede ser dentro de 5 años O de 15 Pero es tiempo Simplemente Es esperar que llegue el momento Entonces Es que vaya Está ahí vaya Es un poco terrorífico Pero está ahí En Latinoamérica Ya tenemos buen internet Javier Enhorabuena Oye gente Que nos vamos a ir Vamos a hacer cositas Volvemos esta tarde A las 6 de la tarde Ya sabéis Jueves Toca repesca Tocará hablar de Alan Wake Tocará hablar Uy el Diganalgo Ah eso El Diganalgo Toca Repasar el evento De ayer de Xbox Uy yo lo he visto Uy no hemos hablado de eso Hombre hay que hablar de Metal Gear Night Cutter Te la come Te la come Yo estoy más Que sí De que no Esta tarde Esta tarde Uy no no Todos estamos en el sí Pero Esta tarde Pero Aires de Fan Project Aires de fan Total Que día de la próxima semana No hacéis programa Ah el miércoles El miércoles Que los Los muertos Los difuntos A ver Es el miércoles Si si El día 1 Vaya El día 1 O sea El lunes se trabaja El martes no O sea el miércoles sí El miércoles no Ah bueno ya está No Vale vale Correcto Gente Lo dicho Muchísimas gracias Por haberos pasado Nos vamos a Hacer cositas Volvemos esta tarde a las 6 Si queréis ahora Que hagamos alguna raid Sugeridnos un canal Y si no pues ya elegimos nosotros uno Que para eso somos mayorcitos Y tenemos Mira carne cruda Carne cruda No Se la hacemos nosotros a ellos Ahora corre 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 Carne cruda Gracias por la raid Bienvenido Bienvenido Pero justo estábamos diciendo De hacer una raid Así que vamos a hacer Trenecito Bueno pues mira Escucha Vuestro vagón delantero A nuestro último vagón Que nos vamos a otra estación Que nos lo sugieran ellos La raid ¿Sabes? Y así Venga sugerid una raid A ver que hay A ver que hay Voy a mirar que hay por ahí Voy a mirar que hay por ahí Y hacemos un tren Enchufe en los vagones Está el esqui El esqui está muy bien Esto sí lo hicimos ayer Es que hay que variar Hay que variar Está el boquerón Está el esqui Está Eurogamer El esqui El esqui El esqui Que hemos contenido cultural Gracias Gracias Venga vamos con el esqui Facu no Que está de gira Está de gira Gente Que vaya muy bien Nos vemos Nos vemos luego Adiós Adiós Delicia Te la peñita Cortarse bien Por favor Chau 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 Chau